Oye, tienes una mosca y me... Mmm, delicioso. Oh, otra mosca. Delicioso. Aquí está otra. ¡Oh! Soy el coronavirus y los voy a infectar. ¡Oh, no! ¡Es la vacuna! ¡No, me van a matar! ¡Suscríbete! ¡Ah, soy un monstruo muy bonito! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Vamos! ¡Tengo el polen, idiota! ¡Eso es falso! ¡Oh, ayúdeme! ¡No, por favor! ¡Oye! ¡No! ¡Desátame, por favor! ¡Me van a matar! ¡No! Soy un pequeño orlequín. ¡Oh, muy bien! ¡Oh, un par de bolas más! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Alguna vez les he dicho que me encanta comer? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Detente! ¡No! ¡Por favor! ¡Vamos a jugar al golf! ¡Oh! ¡Soy un profesional, ¿eh? ¿Te gusta? ¡No! ¡Oh! ¡No, no te molestes! ¡Oye, tú no molestar! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Suéltame, maldito! ¡Vamos! ¡No podrás conmigo! ¡Oh! ¡Ay, ahora sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué delicioso está esto! ¡Oh! 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 ¡Soy una pelota muy mala! ¡Ah, mira lo que hago! ¡Sí! ¡No puedes conmigo, perra! ¡Me estoy divirtiendo! ¡Oye! ¡No! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Oh! Esto está muy delicioso! ¡Oh! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No vas a poder! ¡Idiota! Esto está muy delicioso. ¡Sí! ¡Estamos felices! ¡Oye! ¡No! ¿Qué te sucede, idiota? ¡Oh! ¡Morí! ¡Oye! ¡Oye, no! ¿Qué sucede? ¡No! ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡No! ¡I sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.